buenas tardes mi gente bonita como andan? yo el millón y pasadito ya no es al cien es al millón porque ya me lo están copiando ahora vamos a hacer unos frijolitos para barbacoa para virria y vamos a empezar con el proceso aquí tenemos como unos 15 chiritos japoneses estos los vamos a aventar ahorita y vamos a ponerle poquito aceite depende de lo que necesitemos ahorita le pusimos ahí un poquito vamos a dejar estos que se nos que se nos doren un poquito y los vamos a sacar en cuanto estén doraditos los sacamos y vamos a aventar el chile pasilla y chile nuevo méxico son 8 y 8 y 2 ajitos pero primero es una doradita de estos los frijoles son muy ricos ustedes saben cuando van a las bodas todo el tiempo que te van a barbacoa y la virria les vamos a decirle con eso nomás les vamos a dar aquí una leve para que no se nos a no se nos toren de más esta es decoración para los frijolitos eh estos son los que van a ir arriba de los frijolitos ok pueden ponerle de árbol este es japonés pueden ponerle también de de árbol nomás que está bien bien terrillo el de árbol vamos a poner nuestros ocho pasilla y luego vamos a ponerle los ocho nuevo méxico o guajillo del que quieran le vamos a dar una doradita los ajos los vamos a poner más al ratito ok voy a dorar los ajos le voy a poner los ajos pero eso se los voy a sacar no quiero que no se quede que se me quemen también no man ok ya tenemos nuestros hilitos guisaditos y dos dientes de ajo ahorita vamos a poner media cebolla blanca que se desviste un poquito y vamos a ponerle una libra de mantequilla una libra de mantequilla para dos libras de frijol ok le vamos a dejar aquí con nuestra cebollita y luego los frijoles van a ir bien machucados con esta con esta leche evaporada dos latitas para dos libras y una libra de mantequilla y media cebolla y ya saben chile pasilla ocho y ocho california o no mexico y los que tenemos aquí los japoneses esos japoneses son para decorar los frijolitos ya que estén y sigamos con el siguiente proceso ya tenemos nuestra mantequilla aquí recuerden una libra de mantequilla y media cebolla blanca y ahora vamos a aventar los a los frijolitos ok esta olla es sobrino de la petacona saludos al compa tony ok y ok ya mientras que dejamos aquí que se caliente un poquito vamos a moler nuestro nuestro chile ya saben y ahí estamos ya saben el siguiente proceso son dos latitas de leche evaporada ocho chiles pasilla ocho chiles pasilla y ocho california o no mexico o guajillo de que quieran usar no pasa nada ok ahí tenemos eso lo que vamos a hacer bueno ya se los debo tengo tenacitas aquí si ya me lave las manos ya me lave le voy a echar poquita sal para que no nos quede resalido los frijoles los ajitos los buenos son los buenos un poquito nomas para mirar ok y esto lo vamos a moler y después de molido hay que colarlo recuerden para que no salgan los pellejitos en los frijoles y esto recuerden 8 pasilla 8 california no mas regularmente se cuela pero ahora no se la licuadora se porto muy bien miren ni la semilla quedo entonces es mejor ok y ahora si hacer ejercicio lo pueden moler en licuadora también es como ustedes quieran regularmente a mi me gusta pues pasar un poquito también de ejercicio ya ven ahorita con la coronavirus que no puede hacer uno nada y aquí cuando menos te ejercitas un poquito tienen que ir bien moliditos recuerden pero si no quieren hacer esto pueden hacer una licua se revuelva bien y ahí estamos sale duro pues si mi gente bonita ya nos quedo aquí a los frijolitos ya saben para la barbacoa la birra cualquier cosa el morcajetito ahora lo que vamos a hacer vamos a poner los chivitos si ya se están para arriba no importa donde quieran vamos a ponerle así además ya le voy a pagar pum vamos a ponerle sus chivitos estos frijoles son muy populares ustedes saben donde quiera especialmente en en México que los va haciendo para las para pachanguitas ya tenemos eso ahora lo vamos a adornar también con unos chips ok y ahora lo que voy a hacer lo que voy a hacer que creen que voy a hacer a probar a probar y también de paso este platito lo podemos acompañar con un morcajetito o cuando hagan su birria o cuando hagan su birria también como les digo así aparte ahí está y ahora vamos a ver vamos a ver mamá muy buenos pero bien calientes que están y el chirito ahí vamos a ver pues si desde la cocinita de pata de perro con Tony frijolitos para cualquier ocasión que tengan una fiesta por ahí o una comida una reunión pueden acompañar con barbacoa birria como les he dicho un morcajetito un pollito con lo que quieran y así nos queda nuestra presentación suscríbanse no cobran ya saben es gratis de pata de perro con Tony desde la cocinita que estén bien un saludo para España esa gente bonita Chicago México ahí estamos